25 de marzo Solemnidad de la Anunciación del Señor Dios se hace carne con nuestra colaboración para salvar la humanidad Lucas 1, del 26 al 38 Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo En una pequeña población de Galilea Contemplamos a una joven llamada María comprometida en matrimonio con un varón descendiente de David llamado José Si le aparece un ángel, quien le saluda con el Señor está contigo y ella queda desconcertada El ángel la tranquiliza No temas María, porque Dios te ha favorecido y le anuncia que va a tener un hijo que será llamado Hijo del Altísimo Ella no comprende cómo puede ser eso, pues aún no convive con José Pero el ángel le responde El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios Señalando que también la anciana Isabel, que parecía estéril, va a tener un hijo porque nada es imposible para Dios En primer lugar, el misterio de la encarnación revela ante todo el amor profundo de Dios a los hombres Porque así amó Dios al mundo que le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Mira al mundo que ha creado Observa el desastre que hay en Él por el mal uso que el hombre hace de su libertad y decide enviar a su Hijo primogénito Hagamos redención, según palabras de San Ignacio Juan Evangelista presenta este mismo misterio de amor de Dios como reflexión teológica En el principio era la Palabra y la Palabra era Dios Y la Palabra se hizo carne Puso su tienda entre nosotros Y Dios se hace carne variéndose de esta joven llamada María en quien obra del Espíritu de Dios Ese Espíritu, por quien fueron creadas todas las cosas se hace presente en María para encarnar a Jesús y está presente en nosotros para formarnos a su imagen y semejanza Este pasaje, tantas veces leído y meditado nos sitúa en el centro del misterio de Dios y de sus relaciones con la humanidad Si en la creación se manifiesta como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Ahora, en María, la humanidad comienza a saber lo que significa El Señor está contigo Dios, amor, se preocupa por la realidad del ser humano Pues a diferencia de los ídolos de muerte que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen manos y no actúan, pies y no se mueven Dios se oyó los lamentos He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor Y Dios no hace historias en los hombres Envía al Hijo y lo hace en el seno de María una sencilla mujer de Nazaret Esa encarnación, en segundo lugar, se hace posible por la disponibilidad total a la que se refiere en tanto la carta a los hebreos como el Salmo 40 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Esta es la actitud del Hijo ante la voluntad del Padre Pues mi manjar era ser la voluntad de mi Padre Y así la de María, con su Soy la servidora Hágase tu voluntad Y es que Dios, a Dios le agrada No tanto los sacrificios, ofrendas, holocaustos Sino la total disponibilidad La Anunciación en tercer lugar Inaugura tiempos nuevos Las tres divinas personas se preocupan por el mundo Y deciden hagamos redención Y en la persona de Jesús Dios se encarna Se hace uno como nosotros No se quede indiferente Ante nuestras debilidades Como dice la carta a los hebreos Pues ha sido probado en todo Igual que nosotros Sufre nuestras dolencias Para ello cuentan con el hombre y la mujer María, con su Sí, da el consentimiento Para que se realice esa obra del Espíritu Que establece un parentesco de Dios con los hombres Porque no nació de la carne Ni de la voluntad del varón Sino que Dios lo engendró María se dispone a la obra de Dios A pesar de los riesgos Que corría de ser apedreada o rechazada Por haber concebido Fuera de la relación matrimonial establecida La vergüenza pública No detuvo a María para dar su Sí A la singular propuesta de ser madre Que el ángel le hace José también es sorprendido Por el acontecimiento Pero entre dudas angustiosas Se pone a la escucha E hizo lo que el ángel del Señor Le había ordenado Y tomó consigo a su esposa María es prototipo de la respuesta De la criatura al amor del Creador No se pone a hacer disquisiciones Sobre la palabra de Dios como Eva Tampoco se emboga Con la promesa Pero sí disierne De dónde le viene el Espíritu Que le habla Una vez conocido de dónde procede Su respuesta es de disponibilidad total He aquí la esclava del Señor Que se haga según tu palabra Si protestas Ni falsa modestia Dice sí Se fía de Dios Porque para Él Nada es imposible Como lo ha mostrado En la estéril Isabel A quien ha hecho fecunda Así queda anclada su fe Bienaventurada tú Que has creído En la que seguirá creciendo Hasta la cruz Su hágase Es clave En la obra de la redención De ahí que pueda llamársele Verdadera madre De los vivientes Nueva Eva El modo de proceder de Dios Toma a veces caminos Inesperados Y hasta irregulares Por eso A nosotros Que todos los regulamos Y prevemos Nos asaltan dudas Dios hace posible Lo imposible Para solidarizarse con nosotros Y sufre con nuestros sufrimientos Su encarnación Debe despertarnos El ansia De alcanzar Lo imposible El sueño Misiánico Eso que solo puede hacer Dios Con nosotros El Hijo de Dios Se encarna En la sencillez De una familia pobre De una pequeña Población marginal El Señor nos invita A sumergirnos En este misterio Tan grande Para gustar De su profundidad De su sabor Inagotable Y damos con insistencia Ese conocimiento Íntimo Que tuvo María Del Verbo Encarnado Para así descubrir También La propia vocación Y la manera De responder a ella Les saluda Y bendice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y Mariano El Espíritu Santo Y Mariano El Espíritu Santo Y Mariano